Gracias por tus palabras, muchas gracias por habernos invitado con fe a Colombia, un lugar que queremos profundamente y fundamentalmente felicitaciones porque creo que si hay algo que es importante que tenemos que hacer es charlas de aplicación práctica y este módulo es el resumen de la aplicación práctica. De golpe hay temas donde hay un boom de información como hígado graso, de pronto hay temas donde hay mucha menos información, pero es importante que nos sentemos a razonar algoritmos y qué es lo que estamos haciendo y en qué van cambiando la aplicación de los distintos métodos para que saquemos su máximo beneficio. Bueno, básicamente hablar de colestasis donde no todos deben ser hepatólogos, la mayoría serán gastroenterólogos, indudablemente que la tenemos bastante clara, es la manifestación clínica, bioquímica e histológica de la interrupción del tránsito de los ácidos biliares desde el hígado donde son sintetizados hasta el intestino donde actúan. Y esto ocurre por un sinnúmero de causas de las cuales condicionarán la velocidad y la intensidad del defecto, pero que básicamente, si bien obviamente es la definición, no es tan interesante como lo que sería la explicación fisiopatogénica de lo que pasa. Y lo que pasa en la colestasis es que estamos ante una situación clínica donde todas aquellas sustancias que debieran avanzar hacia el canalículo, debieran avanzar hacia el canalículo, no lo hacen, no pueden pasar, vuelve el alto rente circulatorio y entonces lo que van a condicionar es un proceso de acumulación. Una acumulación a nivel del hepatocito, obviamente, y un proceso de acumulación a nivel sistémico con todas las implicancias que tiene. Esto producido por mecanismos variables, mecanismos donde hay disturbios en la producción, colestasis funcionales, o donde de hecho hay una obstrucción mecánica al normal pasaje de la bilis en su camino hacia donde debe empezar a actuar. Ahora, indudablemente que para que hagamos un análisis de de qué manera evaluamos estos pacientes y cómo nos paramos frente a ellos, es importante recordar cómo está constituido el árbol biliar desde el dúctulo hasta finalmente el colédoco y la desembocadura en el intestino. Y esto ya nos motiva una situación que es que por mucho tiempo hemos entendido una clasificación de la vía biliar, básicamente anatómica, donde está una vía biliar intrahepática contra una vía biliar extrahepática. Y en realidad, de nuevo la misma dicotomía, sería bastante más importante considerar una clasificación donde tomemos en consideración una vía biliar de pequeño calibre contra una vía biliar de grueso calibre. Y esto tiene una explicación, bueno, esto tiene una explicación concreta que está dada por el hecho de que la patología va a respetar esta distribución. Y entonces es así como vamos a ver patología funcional ocurriendo sobre el dúctulo biliar. La mayor parte de la influencia inmunológica, tanto halo como autoinmune o idiosincrática, ocurriendo en la vía biliar pequeña o el dúctulo interlobar, y la vía biliar mayor sufriendo delitiasis, colangiopatías y cáncer de la vía biliar. Si vamos sobre lo que pasa a nivel funcional, esto nos trae a las circunstancias no solo ductulares, sino también hepatocelulares. Cualquier injuria hepatocelular es capaz de inducir colestasis. Lo hacen las hepatitis virales, lo hacen las drogas, los errores congénitos, no se produce bilis, indudablemente hay colestasis. También a nivel hepatocelular ocurren cuestiones a nivel del dificultoso sistema de transporte que se encarga de captar los ácidos biliares, hacerlos atravesar el hepatocito y volcarlos sobre el dúctulo biliar. Cuando estos sistemas tan sensibles y específicos se afectan, indudablemente dan lugar a patología. ¿Cuál es la patología que se da lugar? Si tenemos aplicación de alimentación parenteral, sabemos que a partir de la recaptación se induce colestasis. Hay cuadros genéticos como la colestasis familiar progresiva y el Dubin-Johnson y hay cuadros donde realmente el efector de la colestasis es una real distorsión de los caminos que debiera atravesar el ácido biliar desde su captación hacia su volcado, como ocurre con la sepsis y como ocurre con el alcohol. A esto sumémosle el hecho de otros mecanismos más primitivos como son la exocitosis de los ácidos biliares que es frenada absolutamente por algunas drogas como las quinolonas, como los estrógenos y también como la sepsis que es profundamente procolestásica. Vayamos ahora a qué pasa en la vía biliar media. La vía biliar de pequeño calibre está representada por el dúctulo interlobar que es aquel de pequeño tamaño y que cumple la función ni más ni menos que de llevar la bilis desde el sinusoide hacia la desembocadura portal y que indudablemente es donde se concentra la mayor parte de la patología colestásica crónica que vamos a ver. Hay formas congénitas, el síndrome de Alagil, un síndrome genético donde el hígado es parte de un síndrome mucho más complejo y las cuestiones adquiridas donde indudablemente la patología inmunomediada, sea la colangitis biliar primaria, el injerto versus huésped o el rechazo celular agudo que ocurre en el contexto del trasplante, son causas importantes de que esta afectación lobar se ocurra, así como también las toxicidades por droga. Indudablemente donde más conocimiento hay, el área más de ustedes que la nuestra como gastroenterólogos, es lo que pasa en la vía biliar mayor, de más está decir, patología litiásica, neoplásica y malformativa, hacia otro capítulo. Ahora, esta distribución solo es interrumpida por dos patologías, o sea, cuando ante nosotros hay un paciente que tiene compromiso tanto de su vía biliar chica como de su vía biliar grande, no podemos estar en presencia de otra cosa que no sea colangitis esclerosante primaria o colangitis isquémica. Y tanta es la asociación que nos estamos planteando hasta qué punto no habrá mecanismos patogénicos compartidos entre ambos, ya que ambas dependen fundamentalmente de esto, que es el riego específico de la vía biliar que depende exclusivamente de la arteria hepática y que va desde el compromiso de vasos grandes al plexo perivía biliar, con lo cual tal vez la colangitis esclerosante no sea otra cosa que una vasculitis de pequeños vasos que termina influyendo sobre toda la vía biliar, condicionando este compromiso indiferente que solo vemos en colangitis esclerosante o en colangitis isquémica. Las manifestaciones de la colestasis, por suerte desde la clínica, cuando son evidentes, son groseramente evidentes. Clínicamente son pacientes muy ricos, nos muestran ictericia, nos muestran prurito en sus formas agudas y crónicas con verdaderas lichenificaciones de la piel, nos muestran depósito de grasas, santomas y santelasmas en áreas de extensión, algo que es particularmente obvio en las formas congénitas como el alagil, nos muestran deformaciones hipertróficas de las uñas, nos muestran osteoporosis. Ahora, independiente de la manifestación con la cual nosotros vemos al paciente, sea por manifestación clínica o sea por un perfil de laboratorio de FAL, gamma-GT, cono-sin, bilirrubina, nuestro primer gesto médico es la valoración clínica para excluir hepatitis virales y excluir causas extrahepáticas de afectación. Hecho eso, el siguiente examen ineludible es la ecografía. Lo es hace años y lo va a seguir siendo porque la ecografía nos permite rápidamente excluir una serie de circunstancias, incluida la hepatopatía crónica, pero básicamente en este escenario en particular nos va a permitir una distinción muy marcada entre una vía biliar que esté dilatada contra una vía biliar no dilatada. La vía biliar dilatada nos llevará por el camino de la afectación de la vía biliar mayor, la vía biliar no dilatada nos permitirá descartar la lesión focal, pero si no, en el caso de no haber ni la una ni la otra, concentrarnos en qué pasa cuando tenemos un enfermo con colestasis y vía biliar no dilatada. Lo primero, un gran interrogatorio que posicione al paciente, es un trasplantado de médula, es un trasplantado de hígado, es un HIV positivo, con riesgo de enfermedad sida, en qué situación estamos parados. O sea, excluir todas aquellas condiciones que vimos funcionales de colestasis ductular. Y una vez excluidas, el siguiente paso va detrás de marcadores inmunológicos, autocuerpo antimitocondrial y factor antinuclear. El antimitocondrial, lo conocemos bien, es un anticuerpo de gran especificidad, ya que se encuentra presente en 94% de las CBPs, y es raro en cualquier otra circunstancia de injuria hepática, al punto que define a la enfermedad. Entonces, todas las guías aceptan que estamos entre una CBP en presencia de colestasis, con el anticuerpo y con alteración florida de los conductos biliares. Ahora, es tan fuerte la influencia de este marcador, que hoy por hoy, prácticamente ya es aceptable prescindir de la biopsia. No nos demanda más para el diagnóstico tener la alteración florida, y entonces cualquier adulto con colestasis, en el que descartamos otras causas, y que lleva al anticuerpo mitocondrial, es suficiente para hacerle diagnóstico. Ahora, distinto es lo que pasa con el FAN, o el ANA, no sé cómo lo llamarán acá, si la sigla en inglés o en castellano. El factor antinuclear también nos acompaña hace muchos años, y nos acompaña a través de las formas de inmunofluorescencia con cuatro patrones. Y en ese contexto de cuatro patrones, ya ofrecía bastante información. Los targets, indudablemente, eran distintos antígenos recombinantes a nivel del núcleo de la célula. Pero se ha extendido tanto la valoración del FAN, que hoy abarca también, pese a su nombre de factor antinuclear, algunos marcadores plenamente citoplasmáticos. Y dentro de esos marcadores citoplasmáticos, hay marcadores que son específicos de colangitis biliar primaria. Y este es un dato muy importante a tomar en consideración. Y lo es tanto, que la pauta a seguir es, hoy ya no es suficiente el diagnóstico del patrón, si es nucleolar, si es homogéneo, cómo se presenta, sino que una vez que uno identificó el anticuerpo, debe profundizar por otros métodos para definir contra qué antígeno específico va dirigido. Y si va dirigido contra el anti-SP100 o el anti-GP210, es suficiente especificidad también para, en ausencia de biopsia, poder hacer diagnóstico de la enfermedad. No solo esto, sino que el anticuerpo ha demostrado otras utilidades. Y en esas utilidades adicionales, demostró algún poder predictivo desde el punto de vista pronóstico. Al punto que sabemos que la presencia de GP210 habla de progresividad, la presencia del SP100 habla de riesgo infeccioso y en particular de riesgo de infecciones urinarias. Así que miren qué importante que es, cuando tenemos desarrollos de enfermedades autoinmunes con alta frecuencia en nuestros medios latinoamericanos, tener un laboratorio de inmunocerología que sea capaz de brindarnos toda la información adicional que estos nuevos anticuerpos, partiendo de un anticuerpo tradicional, son capaces de brindarnos. Así que, a la luz de esto, este que es el protocolo que hemos aplicado por mucho tiempo, donde cómo se sigue después de que una colestasis sin vía biliar dilatada le determinamos ama y fan, se ve totalmente tambalear. Este protocolo exigía que si el ama era positivo, iba a la biopsia. Exigía que si el ama era negativo, pero tenía un fan, el siguiente paso era la colangio-resonancia. Definitivamente hoy son otras las preguntas que debemos hacernos. Ante el planteo de los resultados del ama y del fan, debemos saber, primero, qué patrón de fan es el que tenemos delante. Es un patrón específico, es un patrón estándar. Por el otro lado, si no fuera específico de CBP, ¿sugiere que hay una hepatitis autoinmune adicionada? Eso nos ubica en otro grupo. El grupo donde con o sin antimitocondrial, la presencia de un fan, podía sugerir la presencia de superposición. Entonces, de alguna manera, incorporar estos nuevos conceptos de lo que ha pasado en el último tiempo con respecto a la interpretación de la autoinmunidad, hace que estas definiciones ya no sean las mismas. Y en particular los cambios nos deben llevar a un cuadro que hemos descripto en varias ocasiones que es muy prevalente en Latinoamérica y es el del síndrome de superposición entre colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune, que no es otra cosa que una CBP donde se le agrega un componente hepatítico y que exige, para que nosotros la diagnostiquemos, componentes de uno y de otro. Ahora, hemos caído tal vez en una sobreindicación de este síndrome y es algo que debemos revisar con mucha fortaleza porque implica a estos pacientes agregarles inmunosupresión y corticoides en particular que no les son gratuitos. Así que, así como es importante hablar de superposición cuando hay superposición, también es importante recordar muy bien que hay circunstancias que hemos comprado como superposición y que no las son, como otras enfermedades hepáticas concomitantes, como lo que se daba en llamar CBP AMA negativo, pero fundamentalmente como algunas CBPs o hepatitis autoinmunes típicas que porque tenían algún elemento de la otra las comprábamos como superpuestas. Y eso pasaba por la presencia de anticuerpos. Hoy sabemos que hay antimúsculo liso y patrones variables de antinuclear en CBPs puras. Nos pasaba con el que era el indicador histológico por excelencia de hepatitis autoinmune, que es la hepatitis de interfase. Hoy, si el anatomopatólogo te define en una biopsia hepática hepatitis de interfase, no hay que salir corriendo detrás de la deltizona a ponerle corticoides, sino que hay que preguntarse cuánta de esta inflamación no será secundaria a la propia inflamación pura de CBP y esperar antes de agregarlo para que la enfermedad esté mejor definida. El otro tema es la posibilidad de recordar que una de cada cuatro hepatitis autoinmunes tiene componente biliar. O sea que si tiene componente biliar, no hace falta agregarle ácido urso-exoxicólico. Es una hepatitis autoinmune con una respuesta biliar probablemente inmunomediada, pero que no hace diagnóstico. Entonces, de alguna manera, en este replanteo, el talón de Aquiles que vemos hoy en las guías nos lleva a considerar que básicamente, si tenemos un antimitocondrial o tenemos un FAN específico, indudablemente nuestro diagnóstico es CBP y eso es suficiente para avanzar. Si tenemos la presencia de un FAN no específico con o sin un antimitocondrial, pensemos muy bien en base a estos elementos si es una superposición o no lo es. Si sospechamos que lo es, indudablemente el siguiente paso es biopsiar. Y esto queda bien definido por parte de las guías donde dice que en aquellas circunstancias donde en una CBP dudamos que haya realmente superposición, la biopsia claramente es el camino. O sea que, resumiendo, seguimos hoy con algunas variaciones fundamentando la valoración inicial de un paciente con colestasis en estos cuatro pilares. La ecografía, la colangio en sus diversas formas, la inmunocerología con su rol evolutivo central y la biopsia hepática. Ahora, claramente, estamos detrás de algo que nos dé soluciones más rápidas. ¿Cómo puede ser que en este contexto no se planteen alternativas que de alguna manera agrupen y nos den el combo donde no tengas que pensar qué vas a comer, si esto, lo otro, te lo dan en bandeja? Y ese combo hoy para la valoración de estos cuadros parece venir de la mano de la econdoscopía. La econdoscopía, donde ahí estuvimos leyendo los pósters que se presentan en este congreso, donde ustedes tienen mucha experiencia y donde la mayor parte del foco está puesto fundamentalmente en el diagnóstico de patología de lo que sería la vía biliar mayor, también abre nuevas posibilidades al punto de brindar información claramente ecográfica, de brindar información sobre el estado de la vía biliar y de abrir la posibilidad a la realización de biopsias hepáticas transgástricas. Adicionemos a esto algunas cosas de las que ya disponemos y otras que se vienen y en las que se están trabajando, que es la posibilidad de que estas valoraciones de fibrosis, que recién contaba tan bien el doctor, puedan hacerse por esta vía, podamos medir la presión portal a través de econdoscopía, hecho que ya se está haciendo, indudablemente viendo el contexto de varices esofágicas y pudiendo avanzar en intervenciones. Así que claramente se perfila como un combo bastante significativo e interesante, al punto que ya aparecen planteos donde se sugiere, si se quiere un poco tibiamente, que si vos ya sabés que vas a tener que estudiarle la vía biliar y a ese paciente lo tenés que biopsiar, empecemos a considerar como alternativa a la biopsia percutánea o eventualmente a la biopsia transyugular la posibilidad de hacerlo a través de econdoscopía. Y las ventajas que se vislumbran son que aparentemente el proceso de biopsiar por esa vía tendría seguridad, daría buena obtención de muestras, te posibilitaría biopsiar ambos lóbulos con una evaluación simultánea de la zona hepatobiliopancreática, la valoración endoscópica, todo en un único procedimiento con una sola anestesia y con un incremento de tiempo extremadamente limitado. La verdad es que los resultados son favorables, se ha visto que tendría mejor rédito con respecto a la longitud de muestra y al número de espacios portas que provee, sobre todo la forma bilobar de biopsia, mejor que lo que es la biopsia percutánea e indudablemente que lo que es la biopsia por vía transyugular. Como si esto fuera poco, un estudio multicéntrico que ya reúne más de 500 pacientes ha concentrado en que el diagnóstico histológico de muestras obtenidas por esta vía superaría el 90% y los eventos adversos no serían más significativos que el de las otras vías alternativas, proveyendo un material adecuado, en particular cuando uno mide cuadros colestásicos que les demandan biopsia con mucho espacio porta porque son extremadamente parcheadas la expresión de esta enfermedad. En conclusión, lo que podemos decir es básicamente que el paciente con colestasis presenta características clínicamente particulares que se basan en su exposición a los productos de retención biliar sumado a un estado de importante activación inflamatoria tanto hepática como sistémica. La evaluación debe ser rápida pero debe ser sistemática con el objetivo de prevenir las graves consecuencias que implica mantener sin tratamiento efectivo una colestasis crónica. La introducción de nuevas metodologías podría optimizar este proceso de evaluación pero debe ser regido hasta tanto haya una evidencia con más fortaleza de la que tenemos hoy debe ser regida por el sentido común y el criterio costo efectivo del médico tratante. Ya las guías europeas empiezan tibiamente a dar estos cambios, ya empiezan a incluir el hecho de tener específicamente ANA específico junto con el antimitocondrial como segundo paso en la evaluación, ya empiezan a sugerir que la ecoendoscopía claramente no puede desbancar a la colangiografía pero ya se esboza ahí como un gran aliado terapéutico y todavía sin considerar la utilidad adicional que acabamos de ver en la biopsia sumado a lo que son los marcadores genéticos que esperamos y estamos luchando porque estén mucho más disponibles en la práctica clínica de lo que están hoy. Un marcador genético hoy implica mandar muestras a Estados Unidos o a Europa hecho que es impracticable para la mayoría de los pacientes. Básicamente como toda guía debe mantenerse dentro de ser eso para lo que fue diseñada guiarnos en nuestras acciones pero no reemplazar de ninguna manera nuestro pensamiento crítico de la utilidad no solo de los métodos sino de los métodos en nuestro ámbito en particular y en los hospitales donde nos toca trabajar. Muchas gracias.